Don Escualo, ¿qué le pasa? Ahora, ¿por qué viene tan emperijollado? Nada más, Kate, ¿cuánta mamada trae usted encima? No, no puedes soñar mi flow, güey. Son unas compras que me hice con lo que gané del Retro Game Fest 2. No, Don Escualo, muy mal. De hecho, le recuerdo que tenemos que invertirlo para el canal. Se vienen cambios muy importantes para 2024 y usted comprando pura tontería. Ahora sí que usted es candidato a compras pendejas 2023. ¡Te da envidia que no puedes tener mi flow, perro! No extraña hacer las TV News y todas las cosas que hacía en 2023, Don Escualo. ¡Lo vemos en enero, papito! De hecho, ya es enero, Don Escualo. Hace unos instantes, acaba de ser año nuevo. Felicidades a toda la gente que amablemente sigue el canal, que nos ve todos los en vivos en Twitch y que también ve todo el contenido que se está haciendo para el canal de YouTube. En este 2024 vamos a tener más contenido, más cosas. No sé si valga la pena que la gente se siga suscribiendo a su canal, Don Escualo. ¡Que me den más pinche, más dinero para comprar más pinche! ¡Cambling, bling, perros! Eh, ok, Don Escualo, pero en serio, en serio, en serio, ¿no extraña hacer las TV News? ¡Ah, que sí, güey, pues ya te dije que en enero! Ya, en enero, Don Escualo. ¡Pero no te dije de qué año, güey! Eh, solo recuerde que la gente espera conocer la crem de la crem de Don Escualo y usted los ha privado de todo eso. ¡Oye, pues vamos a hacer las primeras TV News de 2024 para que vean cómo los quiero, gente! Hace unos meses, en GDF anunció el increíble shooter llamado Goombain, o creo que se pronuncia Goombagolo. Eh, así es, Don Escualo, ya está tirando todas las joyas, este, ya, este, 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 este ya se perdió. ¡Ah, tengo para comprar más, güey! Ok, Don Escualo, se anuncia el juego de Goombain, eh, de NGDF, es un shooter que solo existía en formato digital. ¡Es asqueroso! Ok, Don Escualo, solo existía en formato digital en Steam, pero ya hace unos 3, 4 meses anunciaron que saldrá la versión física, una edición especial, se está bastante, bastante bonita, Don Escualo. Seguramente toda la gente está bien informada de eso. Eh, yo creo que no, Don Escualo, porque ya no ve las TV News. Pero yo los eduqué para que buscaran, güey. Eh, necesita regresar las TV News, Don Escualo, porque hasta ahorita no saben qué es Goombain. ¡Cómo no, güey! Vamos a ver el trailer. Por cierto, el arte es del mexicano Dan Macuman. Y el soundtrack es también del tijuanense, de excemia, puro pinche tijuas, puro power mexicano, perros. Eh, que vean que también se hace material de calidad y ustedes comiendo verga y no los apoyan. ¡Chetafuaca! Vamos a ver el trailer, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está muy bonito Goombain, Don Escualo. Por desgracia, la preventa inició hace cuatro meses y se agotó en horas. Y pues no pudimos avisarle a la gente porque no hubo TV News, Don Escualo. ¡Ah, que sí saben, pues sí compraron! Por fortuna, no todo está perdido, en enero van a abrir un segundo restock de algunas piezas, el 50% de piezas que apartaron para esta fecha. Ya el producto debe estar a punto de salir, no como los culeros de Limited Run Games que hacen las pinches cosas hasta que se les hincha, cabrón. Así es, Don Escualo, ya próximamente tendremos Goombain, edición física, traerá un soundtrack, traerá un libro de arte, por ahí me parece que unos stickers o unos acrílicos. Una edición muy bonita y hay que apoyar porque el arte, el arte es hecho por un mexicano y también el soundtrack es de El Increíble Exemia. ¡Ese güey yo lo quiero para noches en Bulgaria, güey! Ya veremos donde escualo, ya veremos, pero es una cosa que pueden comprar próximamente. Atentos, atentos porque se abrirá el nuevo restock para comprar la edición especial de Goombain en la página de NGDev. No hacen envíos a México, desgraciadamente. ¡Chita, fucka, perros! Pero pues, este, El Escualo, creo que ahí sí les enseñó El Escualo a hacer la triangulación de la muerte. Ya saben, gente, míralo para Estados Unidos y luego lo mandan para acá y así ya chingaron. Así es, Don Escualo. ¿Y qué más se anunció en estos días? Tenemos una carpeta llena de puras notas de Tibu News, Don Escualo, que pues no ha hecho... ¡Grábalas tú, güey! ¿Por qué no ha grabado recientemente, Don Escualo? La neta, la neta, le voy a decir, le voy a hablar al chile, gente. Ah, no, no, una relación seria. Eh... ¡Ahora, Don Escualo, eso sí no me la esperaba, este... ¡Es una humana, güey! ¡Ando con una humana! ¡Y nos queremos mucho! ¡Chica, que nada más! ¿Qué horas te piensas venir, hijo de tu perra madre? ¿No querías ir? ¡Ya cálmate! ¿Ves? Eso es lo que me imputa a tu pinche inseguridad culera. Ten los pinches huevos para decir que no vas a ver el culero. ¡Pero por qué! ¡Ya cálmate, fíjate eso! ¡Humillado, cabrón! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ya lo haces chingas a toda tu puta! ¡Ah, caray, Don Escualo! No, pues, este... Eh... No creo que eso sea amor, Don Escualo. Yo creo que eso es, este... Codependencia o algo... ¡Ah, tú no sabes nada, güey! ¡Es amor intenso! ¡Amor apache, güey! ¡Así nos agarramos a madresos bien sabrosos! No, Don Escualo, no. Está muy mal, muy mal. Pero mejor vamos a seguir hablando de... Eh... Este... Bonito, bonito... Cosa que van a sacar de Street Fighter... ¡Chica, de nada más, güey! Aquí, como ya saben, hay un pendejo que quiere gastarse todo el pinche dinero en una computadora de Vangelion. ¡Sí está chida, güey! Eh... Sí está chida, Don Escualo, pero usted vio otra cosa. ¡Así es, güey! Capcom va a sacar en colaboración una pinche máquina de Street Fighter 6, güey. Así es, Don Escualo. Se ven muy bonitos, es una tarjeta gráfica, una fuente de poder, un gabinete, una mesa... Bueno, no es una mesa, es una silla, unos audífonos y otros periféricos. Traerá a Luke, traerá también a Ken y a Chun-Li, Don Escualo. Se ven bastante, bastante bonitas. Este, yo creo que con tanto bling bling que tiene, sí se alcanza a comprar ese gabinete. ¡No quiero ese, güey! Yo también quiero el de Vangelion. ¡Ese es para Max, seguramente, güey! Mike Cortis de Proyecto Arcade. ¡Síganlo, mames, perros! Ok, Don Escualo, pero... Eh... De hecho, ahorita nos está mandando mensajes, Mike. Está sonando. Ahorita lo atiendo. Ahorita dile que ahorita lo atiendo, papito. Eh... Ok, Don Escualo, pero vamos a ver el tráiler, porque hay tráiler acerca de ese gabinete. Vamos a verlo, gente. Echinga, echinga. Y si me habla la tóxica, dile que no esté chingando, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues el gabinete se ve más o menos, Don Escualo. Comparado con el que quiero de Vangelion. Bueno, eso es que son mis gustos, mis preferencias. ¡Tienes gustos, pendejos, güey! Eh... Ya lo veremos, Don Escualo. Pero... Este 2024 se vienen nuevas, nuevas TV News. Estas, digamos, son un formato un poquito más largo que lo normal. Van a ser noticias breves día a día. Y los resúmenes, con todos los datos explicados, van a pasar los domingos en Twitch. Ahí largo y tendido. ¡Para que hagas algo, imbécil! Así es, Don Escualo. Y muchas, muchas gracias a todas las personas que desearon que regresaran a las TV News. Este 2024 se vienen grandes cambios. Regresan las TV News. Regresa noches en Bulgaria. Nochecitas entre semana tendrá algunos cambios que próximamente se van a enterar. Y también la idea de que... Ya no sé si nos va a alcanzar para las cosas, Don Escualo. Es que mire usted, se compró puro pinche biling biling. ¡Pura envía, perro! Tenemos que comprar un nuevo equipo para hacer mejores ediciones, mejores videos, más largos. Un celular, también nos hace falta un celular. ¡Ese yo te lo consigo bien vara, güey! No, Don Escualo. A lo mejor voy y lo compro a la tienda. Pero muchas gracias a todos. Feliz 2024. Disfruten estas fiestas. Y nos estaremos viendo regularmente. Aquí yo estaré apoyando al Escualo para que grabe TV News. Y ya saben, contenido en Twitch. Platicando con la banda. Tiboteca Nacional. Haciendo unboxing. Haciendo ya nuevas cosas ahí en el canal que próximamente irán viendo. Que ya después se suben aquí directamente a YouTube. Pero muchas, muchas, muchas gracias a todos. Y nos estamos viendo. Y si quieren, venden oro. Abrísenme. Yo les compro barato el orégano. Y del otro también. Bye, bye, gente. ¡Chinga, ya se rompió, güey! Ya se le están cayendo sus cosas, Don Escualo. A ver, usted... Hombre, con razón agarró novia, Don Escualo. Está tan bien emperijollado. ¡Aprende, güey! Bye, bye, gente. Вот a a a a a y ah 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 ah